El viernes llega a las pantallas de toda España Teresa, el último trabajo de la realizadora Paula Ortiz. Paula Ortiz precisamente se encuentra en estos momentos en Zaragoza y está con nuestra compañera Teresa. Efectivamente Silvia, la película se ha podido ver ya en la Seminci de Valladolid, también en el Festival de Cine de Fuentes de Ebro y el viernes estará en todos los cines españoles. Pues narra la vida de Teresa de Jesús, Paula Ortiz, todo un reto, recuperar la vida de esta santa para el siglo XXI. Un reto y un privilegio. Y al mismo tiempo algo muy sencillo porque es una mujer profundamente contemporánea. Vamos a ver una Teresa muy mística, una Teresa contemporánea, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, es que la mística es eterna. La Teresa que tenemos es una Teresa que tiene un combate con un inquisidor, con su inquisidor, con alguien que le pone contra las cuerdas su enemigo más íntimo, su némesis, su lado oscuro, alguien que le hace saltar en el recuerdo, en la memoria, en la imaginación, para explicar por qué hace lo que hace y dice lo que dice. Porque si no la tiene que quemar, que es lo que hacían los inquisidores. Pero bueno, la fuerza, la dialéctica, la imaginación, la determinación y la duda de esta mujer es tan apabullante y arrasadora y evocadora que creo que nos llega con una fuerza inusitada en nuestros días. Te acercas a la figura de Teresa de Jesús ya en la universidad cuando estabas estudiando. ¿Por qué ahora, de repente, esta película? Bueno, porque para mí Teresa no tiene tiempo. Cada generación tiene su Teresa porque es uno de esos personajes prisma, uno de esos catalizadores de la historia que precisamente por su capacidad, por su contradicción, por su tensión, sigue siendo profundamente actual porque sigue haciéndonos temblar y haciéndonos cuestionar y provocando una desestabilización de nosotros mismos, de nuestro interior y del exterior. Fue una mujer que desde su palabra y desde su silencio logró desestabilizar al poder de su época. Y por eso su pensamiento sigue siendo resonante y desestabilizador en el mejor sentido de la palabra. Es una mujer de una valentía y una subversión que creo que merecen ser escuchadas hoy, que es casi necesaria, diría yo. De hecho, tú insistes en que a Teresa se la han vindicado desde muchos aspectos. Ahora, ¿cómo crees que las nuevas generaciones van a ver esta película y van a ver esta figura? Tendrán que tomarla desde su propia resonancia, desde su propia vivencia. Pero todo aquel que quiera explorar aquellos rincones de su alma y que tenga ansias de vuelo, que tenga amores y tenga temores, encontrará un reflejo y encontrará una interpelación muy intensa en la palabra y en la vida de Teresa de Jesús. Muchas gracias y mucha suerte, Paula. Con esta película recordamos que mañana se conocerán las nominaciones de los Premios Feroz, que podrían ser ya una antesala de lo que va a pasar en los Goya.